Ya está muy bien. Es joven, ¿puede desnudarse todavía? Sí, puede, pero mejor que nos muestre la cocina. Ahí es donde Belú. No hay que ver el trato de eso que nos hizo de comer porque... Yo ya sé lo que es, te quiero mostrar. Mirá cómo recibo a tu producción. Dos pizzas le pedimos. Cocinó para nosotros. Cocinamos para ellos. No te puedo creer, qué amor. Estamos esperando de... Nos hizo milanesas. Ay, milanesita, ay, esto. Nos hizo milanesas. O sea, se van a quedar a comer encima. Las hice yo. Sacá eso de ahí, sacá eso de ahí que lo vas a romper. Eso lo hizo ella. Sí, a las 12 ponele, le hizo. Sí. Con polenta y... Con polenta, sí. ¿Por qué? Está seria, Belú. Se le está borrando la sonrisa. Belú, vos cocinaste. Llegó muy arriba y va... Me imagino desde que sos madre cocinás un montón más, pero después de Masterchef te quedó esto como que haces alguna que otra salsita. No toqué los imanes. Eso, está bien. Te estoy mirando. Eso es lo que me parece que la tiene nerviosa. Mirá qué bomba, ¿eh? Cuando van a tu casa, está la foto del casamiento. Ah, mirá. No toqué, no toqué, no toqué que se cae. Eso me parece que te tiene nerviosa. ¿Qué año fue? ¿Cuándo te casaste? ¿En qué año te casaste? 2017. Escúchame, Costa, tené cuidado porque, viste, cuando uno va, cuando van a tu casa, cuando vos vas a la casa de los famosos, está realmente la famosa o el famoso está para controlar tal cosa se abre, tal cosa no. Pero ahora la famosa, digamos, está acá sentada. ¿Qué te molestaría que abran? ¿Qué no se puede tocar? El freezer, por ejemplo, porque veo todo ordenado. No, no, que no lo abra. El freezer no tiene autorización para abrirlo. ¿Por qué? Porque pongo cosas que no se pueden ver. ¡Qué tentación! No, porque hay gente que guardaba la plata en el helado. Yo no, pero pongo a verlo él. Hay gente. Hay una paleta de la heladería de los primos de Belén. Ah, a ver, a ver. Cerrá, pues va a ir por el helado y lo que basta, ¿eh? Ahí tiene una paleta. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo hay unas papitas? El helado no hay, nena. ¿Cómo que no va a haber helado? Hay paletas. Paletas son. Ah, no hay. Te comés una y te cortó la mano. Bueno, yo estoy acostumbrada al kilo de helado. Claro. El kilo de helado. Ese te ocupa el lugar. Me parecía un desperdicio tener paletitas. ¿En qué parte? Cuando una puede tener el balde de cinco litros. ¿En qué parte de la casa están más? ¿Ustedes? ¿En la cocina? Yo frecuentemente en la cocina, incluso la cocina la hice como a mi viacheres. Nosotros cuando nos mudamos a este departamento el año pasado, no, el anterior, en el 2019. Y yo, bueno, esta cocina es mi lugar, es mi todo, mi mundo, ¿viste? Bueno, ahora sos chef también. Sí, bueno, chef. ¿Aprendiste un montón? ¿Todo lo que aprendiste? No, no practiqué nunca yo. ¿No? No, no lo practiqué, no. ¿Hacías tutoriales como hacía Pachano y todo? Sí, veía mucho YouTube. ¿Analia también? ¿Qué quiere decir algo, Costi? Tengo que decir algo, yo odio hacer el trabajo de la suegra, pero los almanaques estos hay que renovarlos, porque el tiempo ya pasó, amor. ¿De qué año son, Costi? A esto hay que ponerle, y 2020. Ya está el nuevo. No, claro, hay que irme. Tiene un poquito, tiene un mes, pensé un mes. Pero eso siempre te lo regala alguien, ¿viste? O en algún cosito que, o sea, uno no es mi mismo. ¿Pero yo cómo le voy a regalar? Es un regalo de ella misma a casar, no sé. Bueno, no le vas a dar uno tuyo tampoco, Costi. Mis hijos juegan con esos almanaques. Por eso, ¿qué le voy a dar? Bueno, pero cambian ese año, nena. De verdad esto, ¿eh? ¿Qué más podemos chubiar? Están hermosos los dos acá. Mirá qué linda estaba la Belu en su casamiento. Ay, muy linda, Belu. Muy linda. ¿Cómo fue la propuesta? Muy linda. Y la propuesta fue... ¿Cómo le propusiste? A ver si coinciden. Sí, sí. La propuesta fue... Estábamos en República Dominicana, en Punta Cana. Sí. Opa. Y veníamos a hacer un lindo viaje y ahí la coronamos. Justo estábamos con varios amigos y, bueno, en ese momento fue la propuesta. ¿Se arrodilló? Porque arrodillar un metro noventa y pico como que... Sí, hubo rodilla, hubo rodilla al piso ahí. ¿Y habías llevado el anillito? ¿Esto para qué? ¿Qué haces? Se pone nerviosa cosa y quiere salir del tema. Pará, y yo quiero saber, Belu, ¿y vos estabas preparada? ¿Te imaginabas si venía hablando del tema del casamiento, todo eso o no? Mirá, yo si no me lo proponía, ya le cortaba. Ah, le puse tu ultimada. No, no le puse nada. Qué seguridad. Fue como para mí. Si esta vez no te lo propone, Belén, ya... Pero vos te venías venir, daba el lugar. Daba el lugar, daba las vacaciones, daba todo. Venía largo el tema de... Y en un momento no venía, no venía, y yo, che, no me está proponiendo. O sea, se está confundiendo. Este chico está confundido. Al grupo de amigas, era tipo, che, este la estaba... Y tus amigas sabían algo, pero viste que siempre está como el que primero le dice, che, este anillo le va a gustar. Como que los hombres por más enamorados y sepan que la mujer está enamorada, les da miedo tirarse a la pileta. ¿Vos hiciste, Javier, una consulta ahí en el grupo de amigas o en la familia con tu hermana? No, 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 no fue necesario porque estaba muy convencido de lo que quería. Lo único que sí, le afané un anillo a Belén de todos los anillitos que tenía y le pifié el talle. Así que hasta el día de hoy le quedaba grande porque no sé qué tenía ese anillo. Pero era un anillo que yo usaba todos los días. Entonces, con la alianza... ¡Belu! Saludá, saludá a la cámara, saludá a la cámara que tus hijos te saludan desde acá. ¡Ay, mi amor! ¡Hola, Bauti, Benja! ¡Ay, mi amor, los amo, mi amor, los amo! ¿Cuántos años tienen, Belén? ¡Te hacen así! Bueno, Benjamín... ¡Ay, esta buena, mamá! Benjamín tiene un año y tres meses y Bauti dos y medio. Sí, igual te veo como retraída. Te hemos visto más aventurera en las Casas de la Famosa. Me parece que te estás como que... Te estás cuidada. Te estás cuidada. Te estás cuidada. Te estás cuidada. A mí me gustaría ver el presente.